Todo el día te recuerdo Vives en mis pensamientos Impregnada yo te llevo Como esencia del mascar fijador Mi fragancia más famosa De la marca más costosa Se compara con tu aroma Que me dejas en los labios Mi amor Es tan fuerte este deseo Soy adicto de tus besos Y al perfume que me dejas En la piel Ni dulce y gabana ni Chanel Ni el más dulce aroma de Cartier Huelen tan bonito como huele La fragancia de tu ser Ni el más famoso olor francés Hace que me muera de placer Tú tienes la fórmula secreta Que me hace enloquecer El mejor perfume es el que dejas en mi piel El mejor perfume es tu perfume de mujer Es tan fuerte este deseo Soy adicto de tus besos Y al perfume que me dejas en mi piel Y al perfume que me dejas en la piel En la piel Ni dulce y gabana ni Chanel Ni el más dulce aroma de Cartier Huelen tan bonito como huele La fragancia de tu ser Ni el más famoso olor francés Ni el más famoso olor francés Hace que me muera de placer Tú tienes la fórmula secreta Que me hace enloquecer El mejor perfume es el que dejas en mi piel El mejor perfume es tu perfume de mujer Tu perfume de mujer El mejor perfume de mujer El mejor perfume es el que dejas en mi piel El mejor perfume es el que dejas en mi piel El mejor perfume es el que dejas en mi piel Gracias por ver el video